Este próximo domingo en Ecomedios, en Rinside en el aire, Juan Larela nos va a contar la parte que faltaba todavía de lo misterioso que rodeó a la muerte de Ringo Bonavena. Pero además vamos a hablar de los próximos Juegos Olímpicos y vamos a ocuparnos por supuesto de toda la actualidad. Así que no se olviden, los esperamos este domingo a partir de las 10 de la noche en Ecomedios, en Rinside, en el aire.